Hola Hola chicos Estuvimos ordenando los cajones Y encontramos un juego Y vais a saber A ver, nos lo explica Clara ¿Iba a explicarlo Clara? No, yo no puedo hablar Juego yo con Clara Claro A ver, Clary ¿Qué hay que hacer en el juego? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién es quién? Es el quién es quién, muy bien ¿Y sabes cómo se juega? Sí ¿Qué hay que hacer? Levantar una tab y después Tiene que ser Tiene que buscar Unos que están aquí Mira, cada equipo tiene Que escoger una persona Y el contrario Tiene que adivinar Qué persona escogiste Y para adivinarlo Tiene que ir diciendo Descartando otros Eso Y tiene que Personajes que hay, ¿vale? Claro Y te tiene que ir diciendo Tiene gafas Y si no tiene gafas Le dices No, entonces va Cerrando los que tienen gafas Tiene el pelo rubio Y así Hasta que le quede uno Y sepa cuál es el que escogiste No sé si se entendió muy bien Tiene que preguntar Tiene que poner Cada una tapa El que le toque Yo creo que es mejor Sacando y mirando, ¿vale? Sí, lo vamos a Lo vamos a entender mejor Espera, arrima una A ver si os gusta El juego nuevo, ¿vale? ¿Estáis preparados? Sí ¿Sí? No, esos aún no se bajan, ¿eh, Clara? ¿Por qué? Mira Ahora tenéis que escoger Un personaje De aquí Uno de arriba O uno de abajo Sin decir el no No, este ¿Tú quieres ese? Clara, ¿tú estás de acuerdo? No, este Sí, queréis ese Entonces tenéis que coger La ficha Y ponerla encima Del personaje que queráis Yo quiero este Vale No digas, ¿vale? Así Dile, nosotros ya estamos listos ¿Ya? No mires, ¿eh? Vale, nos hace trampas Ahora Esto hay que tenerlo Todo bien abierto Vale ¿Quién empieza? Yo Bueno Bueno, pasamos de jugar con el tiempo Que si no Sí Sí, sí Porque este juego tiene un tiempo Y Y tienes un tiempo Y esto Porque es para no hablar Utilizando esto no hace falta Porque diciéndole Si tiene gafas El pelo rizo O lo que sea En vez de decir sí o no Se le da al rojo O al verde No haría falta Vamos a apagarlo Ok Ok Listo Vamos a jugar sin esto, ¿vale? Eso es el ganador Sí Vamos allá Bien A ver, chicas Las preguntas Sí A ver, empezad vosotros Porque así sabéis Cómo tenéis que hacer Tú tienes que adivinar Cual Ellos Cual tienen marcado, ¿vale? Nosotros tenemos este Pero ellos tienen otro marcado ¿Vale? Así que tú Dile Haz una pregunta Tú, a ver ¿Tiene el pelo? Dile Dile Tiene el pelo amarillo Dile 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 a ellas Dile ¿Pelo amarillo? Pero díselo ¿Qué? Grita, grita El vuestro El vuestro tiene el pelo amarillo No No Muy bien Si no tiene el pelo amarillo Para Que no digas Si no tiene el pelo amarillo Tú tienes que bajar A los de aquí de abajo Que tengan No es Mira, este tampoco Este Vale Ciérralo Nadie y papá Tienen que adivinar Que tenéis vosotros Por eso os pregunto Si tiene el pelo amarillo ¿Vale? Y este Y... No, este, este Ese Dale Así Ahora le toca A ver, no puedes bajar todos Así Vale Ahora le toca a ellos A ver ¿Qué queréis? Ahora Una pregunta Vale, a ver Pregunta a Paula ¿Qué hace la televalitas? ¿Cómo? No Tienes que decirle Pregúntale ¿Tiene gafas? Tiene gafas Tienes que adivinar El que ellos marcaron Pero te estaba haciendo una pregunta A ti A ver El que cogiste tú Tiene gafas Sí 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 Tiene gafas Entonces hay que tapar Los que no tienen gafas Este No, cariño La de aquí Así, ¿ves? ¿Este tiene gafas? No Pues se tapa ¿Este? Muy bien, así No Este no ¿Eh? No, este se deja abierto Porque puede ser uno de los que tenga Este no Vale, pues venga Este no Este no ¡Clara, no te he abierto! ¿Este tiene gafas? No No Entonces hay que taparlo Mira Este no Este sí Este no Este no Este no Muy bien Dile, vamos a tener que meter el tiempo No, que lo está haciendo muy bien Clara, la última fila Este no 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 Y este no No, este tiene Vale Ahora mira Si tiene gafas ¿Tiene el pelo negro? Mira A ver Tiene que tener el pelo Nego Sí ¿El vuestro tiene el pelo negro? Sí Vale Pues ahora tú tienes que bajar a todos Los que no tengan el pelo negro Mira Este Bájalo No, miréis No, eh No se mira Este no tiene pelo Bájalo Yo puedo Pero yo no voy a decir nada Este que bajaste Sí Este, este, este Este, este Ese tiene el pelo negro No, cariño Pero es que está jugando contra ellas Porque si no Ya le ganas Si ya sabes cuál es su personaje Este, este Este Claro Pero entonces no puedes mirar Vale El que tienen ellos marcado Es O este O este O este O este Es uno de estos cuatro Y tú quieres ver Que bueno Paula Que estás haciendo trambas Hola Ponedos para aquí Pás para aquí Chicas A ver Os toca ¿Qué queréis preguntar? ¿Quién? Tiene Tiene El pelo Naranja Naranja No No tiene el pelo naranja ¿El estudio tiene el pelo naranja? Chicas Ahora es un charme Aquí tenéis Tenéis que Es alguno de estos todos El que tiene marcado Entonces ¿Para qué le preguntas lo del pelo naranja? Ahora ya lo he preguntado A ver Aquí no hay marcha atrás Bueno ¿Qué es la naranja? ¿Ves? Son las gafas Sí Y me van a ir a la gafa Pero le dijiste seis pelo A ver Tienes que hacer una pregunta De estos No A ver Hazme una pregunta A ver A ver Pata Dos ¿Qué haces levantando? ¿Qué haces? A ver Hazme una pregunta Venga Clara Tú Es muy complicado Tiene Es que Es para más necesarios ¿De? Seis ¿De seis? Tiene Tiene el pelo Tiene el pelo Tú mira para este Claro Y los que tienes abiertos Y hazme una pregunta De este Mira Tú imagínate Oh mira Creo que es este Este que tiene ¿Tiene algo en la cara o algo? Yo no lo veo ¿Tiene algo? ¿Qué tienes en la cara? Gafas ¿Tiene gafas? Ya Y el pelo A ver Dile el pelo ¿Tiene el pelo? Dile ¿Cómo tiene el pelo? Tiene el pelo marrón Bueno Oscuro ¿El nuestro? A ver Sí Marrón o negro No Es que solo hay eso Porque luego los otros son blancos y rubios En serio Calvo Dile tú Calvo Si es calvo el nuestro No, no es calvo Entonces tapa a los calvos Entonces a los calvos le tienes que tapar Paula no puedes tapar así cariño Si no Los calvos los tapas Y ahora tú Dile Y este también Calvo Dile 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 Eso Eso Dile si es una chica Dile si es una chica Chicas Una pregunta de Nadia Nadia suele hacer una pregunta A ver Pregúntale Que es un chico y una chica No Dile ¿Es una chica? Claro Dile si es una chica Es Sofí La negrita con bolitas en el pelo Sí ¿Y quién eligió a Sofí? Yo Porque eligisteis las dos La misma A la misma Mira que hay Hay muchos personajes Pero oisteis Podrán las dos en el mismo ¿No? Yo quería este Bueno pero ahora solo volvemos a jugar Oisteis ganamos Y Aplausos para Nadia Ahora jugamos otra vez ¿Os gustó el juego chicas? Ahora acabamos Ahora son con Paula Ahora Con Carla Con papá Mira que buena tu hermana ¿Estás viendo? A ver ¿Quién empieza conmigo ahora? ¿Clara o Paula? Clara Está diciendo Nadia Empieza Vino ahora Clara Y después vienes tú ¿Vale? A ver Clara Vamos a contestar ¿Te gusta? A ver Paula Dale a todos para abajo A todos para abajo Todos, todos, todos Todos, todos ¡Papá! ¡Venga! ¡Papá! ¡Nadia! Mira yo te enseño en tú Nadia Mira Ahora ya están todos Ahí Perdón Paula Mira Aquí le tienes que dar Cada uno No, no A ver Así Elija el que quieras Este Ahí está ¿Está? Bueno, empezamos Tenéis que escoger, chicas ¿Qué personaje? A ver Escogí Va, vale Pero no lo digas Clara ya escogió ¿Eh? Yo quiero esta Pregúntale a tu hermana Si está de acuerdo Que vais las dos En el mismo equipo ¿Tú estás de acuerdo Con lo que elegió? Eh, sí Sí, pero Paula Tú estás muy cerca de papá Y puedes bichear Sí, no Pero yo le tapo Que tú A ver ¿Empezamos nosotros? Oye, ya empezasteis antes Bueno, pues que empiecen ellos Ah, bueno, bueno Da igual No vas a mirar, eh No vas a mirar, papi ¿No vas a mirar? No Vale Venga, dale Pregúntale Pregunta algo tú Paula, pregunta algo Tiene el pelo Marrón ¿Marrón? Sí ¿Tiene el pelo marrón? No Vale Si tiene Espera, pero ahora Tienes que coger Los que tienen el pelo El que no tienen el pelo marrón Si el pelo marrón Los que tienen el pelo marrón Se tapa ¡Esto! Esa fuera, tapa Este No, este es negro Marrón A ver Ese A ver Esta chica Marrón Marrón Esta Marrón Y este Marrón Marrón Eh Ay, perdón No pasa nada Vale Ya está Ya está Falta este No sé, rubio Pero tú Dile, hazme una pregunta Es una chica con el pelo ¡Calla! No, 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 no Tú, hazle solo una pregunta No le digas el tuyo Tú hazle una pregunta Tienes que decir Es una chica Es un chico Tiene gorro Tiene gafas Es una chica El tuyo Eh, sí Sí Sí, bueno Pues ahora tú Tienes que bajar A todos los chicos ¿Tú qué miras? A ver A los chicos Mira, este es un chico Este es un chico A ver Ese es un... No, baja, baja Vete, vete Que tienes que bajar muchos A ver Este es un chico Chico Muy bien Muy bien Por aquí Empezamos Es una chica Sigue, sigue Chico 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 Oye, no se mueve No puedes moverlo ¿Vale? Ya ¿Qué cariño? Vale Os toca A ver ¿Y qué? Ahora yo A ver Ahora pregunta a Pablo A ver, pregunta a Pablo Tienes un pelo azul No, azul no, mi amor A ver, haz otra pregunta Es un gorro Una visera Dile, ¿tiene un gorro? Un gorro azul No, no le digo Da igual No, no tiene gorro Vale, pues mira Vamos a... Ahora tienes que bajar Que no me mires de reojo Tienes que bajar A todos los que tengan gorro A ver ¿Cuáles tienen gorro O los tapáis? A ver Mirad bien Este Este ¿Qué más? Muy bien ¿Qué más? No más Muy bien Yes Ahora los otros nada Nada, no más Ay, que me hace pupa esto Pantalón corto Que hoy pusimos las piernas al aire Sí ¿Tiene gorrito? ¿Y ahí? Eh, sí ¿Tiene gorrito el tuyo? Sí Sí Bueno, pues tienes que bajar todas Las que no tienen gorro No, 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 no ¿Tiene gorro o no, Paula? Tiene gorro Espera ¿Tiene gorro? No ¿No tiene gorro? No Uy, oh, no se está mintiendo Pues baja No, porque hay que tapar Baja Es este Esa y esa Pero, mira Momentito, mira Clara, os está preguntando Porque quiere adivinar Quien es este personaje ¿Vale? Ahora tú no pregunta A ver, Nadia, te toca Pregúntale Si El que tienen ellos Es alguien de aquí Que está aquí abierto ¿Entiendes? ¿Qué tal es este? No, a ver Dile Eh, ¿tiene gafas? ¿Tiene gafas? No No, pues nada A cerrar los que tienen gafas Eh Este Ese Muy bien Espera, espera, espera Ah, sí Ese no No, vale ¿Alguien más? Ese Ese, muy bien ¿Cuándo estén? ¿Tiene el pelo marrón? Eh Sí ¿Sí? Sí Bueno, pues tienes que bajar todas Las que no tengan el pelo marrón No Esta tiene el pelo marrón No 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 Es que ella está mirando en su cuadro Esa no Uy, uy, uy Es una de estas, eh La de ellas Le quedan dos Sí ¿Tú qué miras tú? ¿No estabas mirando en el vídeo de reojo, eh? Yo pienso que tiene a mí Bueno, pues ahora espera Ahora le toca a ella A ver, os toca Chicas, a ver, preguntarle algo ¿Tienes un pelo Marrón? Marrón 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 No Pues venga El pelo amarillo Fuera Eh, esa Pues le preguntas y ya ganamos Ya está Ya está A ver, ¿quién será? Sí A ver, ahora te toca aquí, Clara Tiene pendientes La vuestra tiene pendientes Eh Esta, la vuestra de aquí arriba Tiene pendientes No No, no tiene, no Esa No Esa, esa Pero que tienen que adivinar el vuestro Este es Carmen Sí 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 Os ganó otra vez, papá Papá no, Clara ¿Verdad, Clara? Hasta el siguiente Sí Bien Ahora cambio con Paula Muy bien, chicas Ahora yo con Clara, bonita Tú, Clara, bonita No, Paola, no ¿Más da? ¿Qué más da? Si estáis las dos Eh, pero si estáis acercando mucho Yo tenía esta Claro, la que adivinaste Sí Tú pa' allí Tú pa' allí A ver Sí Pa' aquí no podéis mirar Espera A ver, Paula Tienes que elegir Mira Yo sabes por qué no miro A ver Mira, hacemos así Acabamos antes Yo sabes por qué no miro Sí ¿Por qué, mamá? Porque estoy aquí Vale Ahora es coger Poneros de acuerdo A ver, elige uno De aquí y de aquí Perdón No pasa nada Quiero a la abuela Pero no lo digas Ahora ya no puedes Que ya te escucha, papá No digas lo que coges Tú mueves y coge Pues el que quieras No, ahora es yo Hijo, yo Hijo Quiero este No, este lo quiero Pues a ver, venga Este Vale, pues ya está Paula ya eligió Este Pese que así que le teníais Claro, no este Poneros de acuerdo, eh, chicas No lo elegimos yo y papi Ay, que entonces yo ya sé quién es Claro, no lo digas en alto Vale, Clara Si no Chicas No apetites No, pero Y puño Eh, como empezamos a jugar ¿Por qué te enfadas Si no empezamos a jugar? Porque tú Y Y pites Y Y ¿Cuál era? Y este Pero yo no vi nada Yo desde aquí no veo No, lo que pasa es que estáis Diciéndolo en alto Pablo No, mira, eso es mío A ver Acabaste Y si elegisteis ya Sí Sí ¿Está? Vale, pues no se le toca más aquí arriba No Yo quería la abuelita Pero es que no lo puedes Pero es que la abuelita Ahora ya sé que es la abuelita Claro, claro No lo puedes decir en alto Si me lo dices en alto Si me lo dices en alto yo ya sé ¿Puedo escogerlo yo, chicas? Sí A ver, es que es como como un lado No Y el mío ya es Tú ya elegís Así nos ganan Así de silencio, ¿vale? ¿Estáis? Ya verás que de esta nos ganan Bueno Empieza Abre esta pregunta Tienes que hacer una pregunta Dile, el vuestro es... Un chico ¿Es un chico el vuestro? Sí Clara Pues tienes que bajar a las chicas todas No solo puedes decir Bájalas Solo puedes decir sí o no Mira Lo que te pregunten ellos, ¿vale? Es una chica, Paula Sí Ah, vale No Dijo que no era una chica Dijo que es un chico Claro Vale, pues tienes que bajar a las chicas Pero tú quieres parar Nadia, eso es trampa, ¿eh? Sí Yo me estoy mirando Venga, acércate un poquito para aquí Esto no es una chica Esta es una chica Esta 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 Y ya Ya sabes Lo que me bajaste Vale, venga Ya Bueno Os toca Pregunta, Clara A ver, ¿qué preguntáis, chicas? El tuyo es un chico ¿Es un chico? No No Pues abagar los chicos Tapar los chicos ¿Qué? A ver, déjame a mí Y a mí Dice, sí Porque ya veo Que está marcado aquí Y no es ese Y aquí tiene que ver el chat No está de solo Sí, sí, no es la misma Es un chico este, ¿no? Es un chico Porque yo me he vio Que ya lo tengo Pero será ¿Chico? Solo los chicos Chico 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 El blanco El pelo blanco, chicas No 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 Pues ahora tienes que bajaros Que tiene un pelo blanco No le digas de qué color, ¿eh? Chitón Este Ya verás que de esta nos ganan Y ya está, ¿no? Ya está Silencio, silencio A ver, ¿qué le preguntáis ahora? Tenéis que preguntarle Este Estas son las chicas que os quedan Entonces Ellos tienen una De esos Que tenéis ahí A ver ¿Y qué le podéis preguntar? A ver Pero que bajaste una Aquí bajó una ¿Tiene gafas? Que tiene gafas ¿Tiene gafas? ¿Sí? Pues tenéis que bajar ¿Sí o no? Sí Tenéis que tapar los que no tienen gafas Tienen que bajar ellas las que no tienen gafas Claro Vale Déjame No Bueno, entre todas, Clara Dile No No, ese tiene gafas, Nadia Ese tiene gafas La otra Momento, chicas Tapa Tapa Y falta esta Mira, os quedan tres, eh Para adivinar Es calvo Es vuestro escalvito Es calvo Sí o no Es calvo, chicas Sí o no 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 Eh Dile, papá, papá Que te estamos viendo Tienes que bajar los calvos Tú eres una tramposa, eh Baja los calvos Clara, para Que están ellos Ese es calvo Este es calvo Este es calvo Este Este, este Y este A ver Ahí vale Uy, uy, uy A ver, chicas ¿Qué le preguntáis ahora? Tiene el pelo blanco Eh Sí 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 Entonces, si tapáis Os queda No, ese no ¿Quién es? Lami 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 Hasta el próximo vídeo Adiós